Buenos días, ¿cómo están todos? Cuánto tiempo que no nos veíamos por acá, o más bien, ustedes no me escuchaban. Bien, gente, voy a retomar los videos de Territorios de Aventura después de un tiempo en que no estuve presente. Y adivinen dónde estoy. En la ciudad de Paysandú, departamento de Paysandú. Al oeste de la República Oriental del Uruguay. En este momento estoy situado en un punto específico denominado Plaza Constitución. Acá en pleno centro de la ciudad. En una mañana primaveral, ya tratando de, digamos así, acostumbrarme nuevamente a lo que es los videos. Hacer estos videos, ¿no? De Territorios de Aventura. Y me gustaría empezar por acá, aprovechando que vino a un congreso de geografía acá en el litoral del Uruguay. Me gustaría empezar por acá, por Paysandú. Hablando un poquito acerca de la historia de esta ciudad. Esta ciudad que fue fundada por un misionero jesuita ya por el año 1772. Que fundó una reducción al este del río Uruguay. Y que pasó a llamarse con el tiempo Paysandú. Que deriva del nombre Pays, que significa padre y sandú. Que eso sí, no sabría decirles, pero creo que sandú tiene que ver con un sacerdote o algo por el estilo. Según lo que yo pude investigar en internet. Vamos a dar un paseíto por acá para conocer un poquito a esta plaza central de la ciudad. Por acá tenemos a la iglesia denominada Nuestra Señora del Rosario San Benito de Palermo. Esta iglesia que tuvo un pasado histórico muy importante. Porque fue aquí en esta zona donde se realizó el sitio de Paysandú, junto a la plaza. Cuando el general Leandro Gómez allá, por los años 1864 y 1865. Realizó lo que es la defensa de esta ciudad frente a las invasiones de las tropas del general Venancio Flores. Y los portugueses que querían invadir esta zona para fundar su ciudad. Bueno y acá tenemos justamente un monumento. Que homenajea a los defensores de Paysandú. Que es este monumento postmoderno que ustedes ven acá. Que tiene también una fuente pero está ahora desactivada. Por acá hay un pequeño rinconcito con mástiles para banderas. Supuestamente acá se hace algún tipo de acto o algo por el estilo. En cuanto a los nombres de las calles yo no tengo seguridad. Solo hay una que yo sé que es aquella que cruza allá al fondo. Que se denomina Avenida 18 de Julio. Que es la principal de la ciudad de Paysandú. Si caminamos por acá ahora vamos a ir hasta allí. Hasta el centro de la plaza donde está la estatua del general Leandro Gómez. Responsable de la defensa en el sitio de Paysandú. Acá un poquito del centro de la ciudad para ustedes. Hacia aquel lado está la ruta 3. O sea lo que viene a ser el este de la ciudad. Y hacia aquel lado allá está el río Uruguay. O sea el oeste de la ciudad. Por allá. Hacia aquel lado está el norte. Y hacia aquel lado está el sur de la ciudad. Vamos a caminar un poquito. Por allí tenemos la fuente. En el centro, en el corazón de la plaza. Y la estatua al general Leandro Gómez. La mañana está primaveral, está linda, está ventosa. Hoy estamos a 17 de diciembre de 2022. Está lindo como para salir a caminar, pasear un poquito. Porque no está ni muy frío, ni muy calor. Por acá tenemos entonces la fuente que está funcionando en este momento. Y la estatua al general Leandro Gómez, que se encuentra en el centro de la misma. Vamos a hacer un giro de 360 grados, porque en este momento estamos en el centro de la plaza. Ahí tenemos a la iglesia de Nuestra Señora del Rosario y San Benito de Palermo. Por allá la avenida 18 de Julio y algunos edificios céntricos. Acá la fuente y la estatua al general Leandro Gómez. Voy a aproximar un poquito acá para que puedan ver y sentir el barullito del agua. Están construyendo un edificio acá enfrente. Un edificio moderno. Su nombre no sé, pero me llamó mucho la atención por su forma. Este edificio que ustedes ven acá. Aparenta tener aproximadamente unos 20 quilos de altura. Llama mucho la atención la arquitectura, ¿no? La misma. Vamos a leer un poquito lo que dice esta placa. Dice sí. A ver si alcanzo a leer. Los integrantes de la promoción general Leandro Gómez de la Escuela Militar. A cuarenta años de su egreso como oficiales del Ejército Nacional, rinden homenaje al héroe de Paisandú. En reconocimiento a su valiente y patriótico ejemplo en la defensa de la independencia y soberanía nacional. Paisandú, 21 de diciembre de 2018. Por acá tenemos algunas flores. Ahora recién están brotando con el tema de la primavera, ¿no? El enjardinado de la plaza está bastante lindo también. Bien cuidado todo. Más allá de que hay áreas donde no hay césped, hay tierra más bien. Por acá las basureritas, que están en buen estado. Por allí tenemos otro cantero. Y la gente aprovecha para venir a aprovechar de la mañana, ¿no? En la sombra. Los que no trabajan, ¿no? Porque hay gente que trabaja sábado y mañana, hay otra gente que no. Los árboles que más predominan acá son los pinos y los plátanos. Estos que están acá. Son los árboles que más predominan. Tenemos algunos homenajes también que se hacen con algunos bustos, como el músico alemán Beethoven, que allí lo vemos. Una estatua. Le voy a poner un poquito de zoom. No quiero pisar el césped porque vaya que me digan algo. Ahí lo ven. Beethoven, figuraza de la música alemana. Por allá más canteros, más árboles, una palmera y algunos arbustos. La presencia de las palomas, también muy común en las plazas públicas de las ciudades del interior del Uruguay de Montevideo. Le voy a poner un poquito de zoom. Ahí la ven las palomitas. Y acá tenemos un panorama del 18 de julio, la principal avenida de Paysandú. Un poco de lo que es la vida social de esta, que es la tercera ciudad del Uruguay. Tiene 90.669 habitantes aproximadamente, según censo del año 2011. Claro que esa no es la población total del departamento, sino que esos 90.669 habitantes son solo de lo que es la ciudad en sí de Paysandú, no al área urbana mismo de la ciudad. Si caminamos un poquito, vamos a llegar al centro neurálgico de la ciudad de Paysandú. A los cruces de las calles Zorrilla y 18 de julio. Zorrilla de San Martín esta. Y 18 de julio esta acá. Que baja hasta allá, abajo hasta el río Uruguay. Vean qué bonito la arquitectura de este edificio acá en el centro, estilo español. Podemos decir que estos edificios datan de finales del siglo XIX, muchos de ellos. Y este es el centro neurálgico de la ciudad de Paysandú, quizás uno de los puntos más movidos socialmente de la ciudad. Vamos a hacer un giro de 360 grados. Ahí tenemos el cartel de la Plaza Constitución, la fuente y la estatua, la avenida 18 de julio. Y los edificios céntricos de la ciudad. Vamos a caminar un poquito por 18 de julio para sentir un poco cómo es la caminada por acá. Hace tiempo que no hacía videos, que no salía a caminar. Estaba un poco desanimado, ya les digo, por el tema de que no estoy teniendo muchos suscriptores, muchos comentarios. Poco o nada estoy teniendo. Entonces como que estaba pensando en dejar el canal. Todo va a depender de cómo en los próximos videos vaya funcionando todo esto. Voy a ver qué ocurre. Todavía no sé. Y espero que... Que no muera este canal, pero si tiene que morir, bueno, no me queda otra que dejarlo. Y tenemos 18 de julio entonces. Vamos a hacer otro giro de 360 grados. Otra panorámica de la estatua y la fuente. Por acá unas basureritas y unos bancos para que la gente se siente. Este es un puesto de reciclaje. Eso que me parece muy bien, lo que exista, son los puestos de reciclaje. Muy importante. Otro detalle que no les conté acá de la Plaza Constitución es que hay un mausoleo al general Leandro Gómez. Y ahora nos vamos a aproximar por allí para verlo bien. Y que ustedes tengan una idea de cómo es. Este es un rinconcito que tiene la ciudad de Paysandú. Acá ven las luminarias de la plaza, que no les había mostrado. Son luminarias distintas a las que tenemos en la ciudad de Rivera, que son unas bolas blancas. Bueno, y acá llegamos entonces a este sector. Este es un rinconcito histórico acá de la plaza. Pero antes les voy a mostrar el mausoleo, la entrada al mausoleo del general Leandro Gómez, que está situado aquí, en el centro de la ciudad de Paysandú, en la Plaza Constitución. El mausoleo significa el lugar donde están los restos mortales del general. Fueron colocados acá, bajo tierra. Y muy bien asegurado en este sector acá. Ahí lo tienen. El mausoleo del general Leandro Gómez. Y acá, donde está esta estatua, habría que ver lo que es, porque hasta yo tengo dudas de lo que es. Dice, monumento a la libertad. Esa estatua blanca que veíamos, ¿no? Me voy a acercar un poquito para leer. Dice, me voy a correr un poquito para acá. Ahí, reinstalación del monumento a la libertad, inaugurado en el centro de esta plaza el 20 de enero de 1860. Fue el primer monumento del país. La segunda estatua de la libertad en América. Y la tercera en el mundo, esculpida en Italia y de autor desconocido. El 6 de diciembre de 1864, un proyectil imperial brasileño dio la base de la estatua, derribándola y provocándole graves daños. El coronel de Marina, argentino José Murature, recogió sus restos, los conservó en Buenos Aires y luego de su muerte se perdió todo rastro de ellos. El monumento se ha reconstruido, tal cual era, según diseño de la época del arquitecto italiano Juan Bernasconi, inspirado en el basamento de la pirámide de Mayo de Buenos Aires, con el agregado de leyendas redactadas por el coronel Basilio Pinilla y el doctor Eduardo Acevedo Maturana. La estatua actual es una interpretación del escultor uruguayo profesor Ramón Cuadra Cantera, en base a su inspiración y a los estudios de un grupo de ciudadanos con el apoyo de profesionales. Y acá abajo hay unas letras que dicen la fecha de inauguración. Dice, obra inaugurada el 20 de diciembre de 2019, financiada por el apoyo popular, la Comisión Nacional de Patrimonio y el gobierno departamental. Por acá tenemos una foto, una foto de Bate y compañía que dice, fotografía del 13 de enero de 1865, exactamente de este rincón donde estamos situados ahora. O sea, ahora en el año 2022 sería este rincón, este rincón que tenemos acá. Y así está ahora, bueno, así estaba, perdón, el día 13 de enero de 1865, totalmente bombardeado. O sea, que la estatua en sí, la que ustedes tienen aquí arriba, ella fue bombardeada. Ahí la tiene. Una hermosa estatua que por suerte fue reconstruida, ¿no? Imagínense perder una reliquia de esas, ¿no? Sería un sacrilegio, la verdad que sí. Bueno, y si seguimos por acá hay otras alusiones al monumentos a la libertad en el mundo. Y acá tenemos uno que dice, Madrid 1853, Panteón de los Ciudadanos Ilustres. Buenos Aires, 1856, este segundo acá, no este que está acá. En el año 1856, lo que es la pirámide de Mayo. Y otro es este que estamos nosotros, Paisandú, 1860, centro de Plaza Constitución. Dice, erigida en 1859, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Porque se pensaba hacerlo sobre el final de ese año, pero no llegaron a tiempo y lo inauguraron el 20 de enero de 1860. La idea de levantar un monumento fue concebida en 1852, cuando la plaza se llamaba De la Libertad. Entonces, esta plaza no solamente se llamó siempre Constitución, ella también se llamó Plaza de la Libertad. Hay una panorámica de la iglesia nuevamente. Y por acá tenemos los mojones de la defensa. Esta tiene pinta de haber sido colocado hace poquito. Les voy a explicar un poquito de qué tiene que ver esto, los mojones de la defensa. Ustedes tienen un mapa, este mapita que ustedes ven acá, es un mapa del centro histórico de la ciudad de Paisandú. Ahí ven, ustedes están escuchando las campanadas de la iglesia de Nuestra Señora de Rosario y San Benito de Palabra. Bueno, les digo, este es un mapa del casco histórico de la ciudad de Paisandú. Ahí ustedes ven las calles, 33 orientales, Montevideo, Comercio, Queguay, Calle del Plata, Monte Casero. La principal, 18 de julio, es esta que sube, 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 sube y se va hasta el río. Por acá tienen 8 de octubre y por este lado, Florida. Creo que esta no es la denominación principal de las calles ahora, actualmente, en 2022. Estas que estamos viendo nosotros acá en el mapa son denominaciones antiguas, por lo menos de lo que tiene que ver con 8 de octubre. Porque creo que aquella calle que está hacia allá no se llama 8 de octubre. Pero dice así, les leo. Entre diciembre de 1864 y los primeros días de 1865, la ciudad de Paisandú fue sitiada por el general Venancio Flores, apoyado por Mitre, junto a tropas y buques imperiales brasileros. La defensa, organizada por el coronel Leandro Gómez, reunía alrededor de mil hombres, quienes en precarias condiciones soportaron un largo asedio de atacantes que llegaron a una cantidad de 12.000. Este episodio no solo daría el apodo de heroica a Paisandú, sino que además sería el preámbulo de una de las mayores tragedias de América Latina, como fue la Guerra del Paraguay. Bueno, este es un material compartido por la Intendencia, obviamente, y por la Comisión Departamental de Patrimonio Cultural de Paisandú, circuito autoguiado por lugares históricos y emblemáticos de la defensa de Paisandú, que tiene como punto de partida la Plaza Constitución. Acá ustedes tienen referencias para saber lo que significa cada numerito. Por ejemplo, el 1. Acá ustedes ven la Plaza Constitución. Bueno, acá está el número 4. Acá dice Monumento a la Libertad en el 4. Bueno, porque el Monumento a la Libertad estaba acá, en el medio, a donde está el monumento actualmente de Leandro Gómez. Bueno, en fin, acá ustedes ven que está el 2. Bueno, significa, van acá y ven, leen, Torreón Baluarte de la Ley. Que viene a ser a donde está la estatua de la Libertad ahora, o sea, esta estatua que está acá. Ustedes acá pueden guiarse por los números y ver lo que había en el año 1800 y algo, no recuerdo bien, acá está. Plano de 1865, o sea, cómo estaba en 1865 y fijarse ahora, en la actualidad de cómo está la plaza ahora, qué cosas tiene ahora, ¿no?, que son distintas, ¿no? Y si siguen acá, ustedes tienen toda una serie de números que van del 1 al 11 y tienen cada uno de esos 11 números, ustedes van siguiendo en la referencia lo que significa. Por ejemplo, el número 7, Prisionero de Miscón Ciudadanos, que dice acá, ustedes van al 7 y van a encontrar en las intersecciones de las calles Comercio y 18 de Julio al edificio de donde se llevaban a las personas presas. Imagino que debe ser eso, ¿no? Por ejemplo, el 6 dice Hospital de Sangre. Bueno, buscan acá, acá tienen al 6, que está por la calle 18 de Julio, entre calle del Plata, que ahora ya no se llama más del Plata, se llama Zorrilla, y calle Que Guay, o sea, hacia aquel lado de allá van a encontrar, hacia aquel lado de allá ustedes van a encontrar, ustedes van a encontrar lo que es el Hospital de Sangre. Y así van, leyendo, cada número representa algo en el mapa, ¿no? Esos son entonces los mojones de la defensa, son como áreas, puntos históricos que hablan acerca de la historia de la defensa de Paysandú frente a los invasores. Ok, gente, espero que este tour geográfico histórico acá en el centro de Paysandú haya sido del agrado de todos ustedes. Yo me voy despidiendo, después de haber estado un tiempo ausente, prácticamente tres meses ausente. Les pido disculpas, pero es que anduve muy desanimado con el tema de los videos. Espero seguir de esta vez, pero todo va a depender de cómo funciona mi canal. Si hay buena acogida, si hay comentarios, si hay un buen nivel de suscriptores, pienso seguir. Si no, no sé, estaré dejando este emprendimiento, cosa que a mí me duele mucho, pero está. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué pasa, qué ocurre. Y bueno, está, dependiendo de lo que ocurra, se verá. Bueno, vamos a ver lo que ocurre. ¿Qué hay gente? Bueno, me voy despidiendo de ustedes, porque ahí ya un movimiento y muchas veces acá está medio complicado para hacerse oír. ¡Chau, chau!